En octubre de 2022 se celebró en Beijing el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. En el mismo, el secretario general Xi Jinping asentó las bases para la labor de partido en el futuro, aseverando que éste dirigirá al pueblo chino para avanzar en la revitalización de la nación china a través de un camino chino hacia la modernización. El concepto de camino chino hacia la modernización no solo comparte características comunes de la modernización de todos los países, sino que también presenta cinco características basadas en las propias condiciones nacionales de China. Es una modernización de enorme magnitud poblacional, de prosperidad común para todo el pueblo, de coordinación entre la civilización material y la espiritual, de coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza y, finalmente, de seguimiento de un camino de desarrollo pacífico. Es una modernización que aboga por la innovación, el multilateralismo y la construcción de una economía abierta.